Encuentras la ocasión para coquetearme Buscas que mi corazón brinque y se exalte Caminas muy despacio para que te mire Y hasta a mi llega el olor de tu perfume Creo que no puedo negar que eres bella de verdad Pero juegas al amor y no quieres a nadie En marcha si me dejas pensativo Si me amas o solo juegas conmigo Prefiero imaginar que yo soy tu hombre ideal Y que tú me quieres y sueñas conmigo Voy a pensar, voy a buscar la forma de no mirarte Porque voy a enamorarme y entonces yo perderé Voy a pensar, voy a buscar una forma más precisa Que te llegue más deprisa Y me ruegues por amor Lo voy a lograr Te voy a quitar Esa forma de mirar Coqueta Sabes que soy un don Juan y quieres tomarme Quieres acabar conmigo Quieres conquistarme Me conoces de verdad Sabes que voy a ganar Esta guerra que empezamos sin quererlo Voy a luchar Voy a lograr Que me busques y me cuentes Que en tu vida estoy presente Y que ya no puedes más Voy a luchar Voy a lograr La forma de demostrarte Que te quiero hasta la muerte Pero quiero que seas tú Quien empiece a hablar Me empiece a contar Que el amor puede triunfar Voy a pensar Voy a buscar Una forma más precisa Que te llegue más deprisa Y me ruegues por amor Lo voy a lograr Te voy a quitar Esa forma de mirar Coqueta